Hola chicos, bienvenidos a CooperStyle, soy Cooper y vamos a hacer un unboxing Hola chicos, bienvenidos todos a un unboxing de mi po-pollada de juego, Max Payne 3 Y bueno, pues vamos a abrir el juego Voy a abrir el juego con un lápiz, pero por este lado Si señor, si Chumorris es duro, yo soy más duro Venga, venga, no me dejes mal Ahí está Buah, qué juegazo, qué juegazo Ahí está el Max Payne 3 Si señor Vamos a ver qué lleva dentro El juego Que son dos CDs Para ordenador Y el manual La contraseña, esto será la contraseña No Precio reducido, sí Bueno, publicidad Esto es El manual Ahí vemos Manual en color Max Payne era un joven detective De la policía de Nueva York Era Vemos cómo va cambiando A ver si se enfoca Es Bueno, los controles del juego y demás El multijugador será Multijugador Y eso Bueno, qué decir de este juego Pues decir que es un juegazo Uno de los mejores juegos de este año Y para todos los amantes de Max Payne Que hayan visto la peli Que hayan jugado a las dos entregas de Max Payne anteriores Max Payne 1 y Max Payne 2 Pues oye que es un Buen juego que comparar Claro que sí Si te gusta Si te gusta Max Payne La saga Y bueno pues Aquí le tenemos Bueno chicos Pues esto es el unboxing del Max Payne Con X de mixta Y Nada más Pasadlo bien Hasta luego